yo te dije que no me voy a quedar así mira me llaman ahora mismo cuando ustedes ven en este vídeo pero yo te dije que no me voy a quedar así mira me llaman ahora mismo cuando ustedes ven en este vídeo en youtube es que yo lo voy a detonar igual a saco machetazo y lo voy a hacer de todo pero todo lo que me mandan ahora mismo mira para la ubicación me manda la ubicación el vídeo tú no lo va a ver hasta que yo no vaya yo voy para allá le voy a pilar machetazo y le vuelva del carro para que ustedes ten claro merece el primer vídeo y yo volviendo para allá la ubicación me la mandaron y tu mira voy robando allá para que ustedes creen de que es planeado a veces planeado a veces planeado pero te vamos para allá antes que se nos vayan ven aquí te graba tú este vídeo lo voy a dejar paraguay para que no digan y lo voy a poner otro después ustedes van a ver mira ayer te tuvo ahora me miento lo voy a detonar vamos vamos va a o a o o o o que o o o o o para mí yo te dije que no me voy a quedar si me llaman ahora mismo cuando ustedes ven en este vídeo pero yo te dije que no me voy a quedar así me llaman ahora mismo cuando ustedes ven este vídeo en youtube es que yo lo voy a detonar el jugada saco machitas y lo voy a hacer de todo pero no todo lo que me mandan ahora mismo mira para la ubicación me mandan la ubicación el vídeo tú no lo vas a ver hasta que yo no vaya yo voy para allá le voy a pilar machetazo y le vuelvan desde el carro para que ustedes ten claro merece el primer vídeo y yo volviendo para allá la ubicación me la mandaron esto mira voy robando allá para que ustedes creen de que he planeado a veces planeado a veces planeado antes que se nos vayan ven aquí te graba tú este vídeo lo voy a dejar paraguay para que no digan y lo voy a poner a otro después ustedes van a ver miras ayer de tubo lo voy a detonar vamos y y y ¡Baja! 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 ¡Esa hembra! ¡Mita que te lo dije! ¡Que no lo voy a dejar así! ¡Mira aquí al revés! ¡Lo mismo que hiciste! ¡No me juego! ¡Qué tal hombre! ¡Ven! ¡Baja! 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 ¡No me juego! ¿Tú quieres balón? ¡Baja! ¡Hembra! ¡Maldita hembra! ¡Baja! 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 Y a ti que me sigues, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado, Tengo una vecina. Y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo a línea ahí en la descripción para que me apoyes. Apoya a lo bueno. Apoya 09 El Menor de Herrera. ¡Baja! ¡Baja!